¡Hola chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Pues nada, hoy traigo uno de estos videos super pequeñitos donde hablamos acerca de algunas noticias, o bueno, alguna noticia que ha estado dando de que hablar durante los últimos días dentro del mundo del entretenimiento surcoreano. Bueno, esta vez la noticia tiene que ver con una de las integrantes de Miss A. Así es, se trata de Susie. Así que si tú te quieres enterar de lo que sucede alrededor de la vida de Susie, quédate en el siguiente video. Pero antes te recuerdo que por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y te suscribes y así YouTube te avisará cada que yo suba un nuevo video con noticias sobre tus artistas favoritos de K-Pop. Y pues nada, vamos a comenzar con la nota del día de hoy. En pasados días surgieron rumores a través de portales en línea sobre la posible salida de Susie del grupo femenino de K-Pop Miss A. Y es que además de la salida de la integrante más popular del grupo y de la cara de J.W.P. Entertainment, el grupo estaría atravesando por una nueva realineación, donde se tenía contemplada la integración de una nueva miembro. La miembro elegida según los rumores sería una de las aprendices que participó en el proyecto Sixteen, del cual nació el famoso grupo Twice. Ante tal rumor, la agencia encargada del manejo del grupo no tardó en dar su respuesta, pues cortó rápidamente la propagación de este rumor al decir tajantemente que Susie no dejaría Miss A y que los rumores eran falsos e infundados. Así mismo se aclaró que por el momento Susie se encuentra ocupada con sus actividades en solitario, por lo cual no hay planes para un debut en solitario de ella y que tampoco hay planes cercanos para Miss A. Por otro lado recordemos que este grupo ha pasado por varios eventos que han marcado la carrera musical de las chicas. A principios del año pasado lanzaron Colors, su más reciente álbum del cual promocionaron Only You, y más tarde a inicios de este año el grupo anunció que una de sus integrantes estaría saliendo del grupo para iniciar su carrera como solista en China, quedando así solo tres. Mientras tanto las integrantes restantes se han concentrado en sus diferentes actividades, como el lanzamiento del álbum debut de Fei y la colaboración en la que participó Ming con Hyo Young y Joe Wong para la plataforma Station de SM Entertainment. Con el tema Born to be with, y la propia Susie se dedicó a su trabajo como actriz y modelo, haciendo diferentes campañas de publicidad para importantes marcas y revistas. Y más recientemente su participación en el drama Uncomfortable Phone, al lado del actor Kim Wong Bin. Así que ya saben, aún hay Miss A para un rato más y Susie por su lado seguirá formando parte del grupo y promocionando como actriz y modelo. Y pues bueno chingús, hasta aquí el video del día de hoy, hasta aquí esta noticia, espero que te haya gustado, aquí abajo en los comentarios quiero que me dejes tu opinión acerca de esta noticia, que te parece, tú ya sabías acerca de este rumor. Y recuerda que si tú te quieres seguir enterando de lo que sucede alrededor de la vida artística de tus idols favoritos de K-Pop, te puedes suscribir picándole al botoncito de aquí abajo que dice suscribirse, y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video. Comparte este video con todos tus amigos, y también te recuerdo que tengo un segundo canal donde subo videos con reacciones y opiniones de K-Pop y uno que otro video de temas random. Hace algunos días subí un reto de K-Pop, así que aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y lo cheques, y también van a estar los links a mis redes sociales para que vayas y me sigas. Y seguramente aquí en la pantalla te van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal con noticias de K-Pop. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.